Iniciamos la programación de hoy con Juan Cancio Barreto, hijo de Doña Carmen Emategui y de Rodolfo Barreto. Los primeros pasos con su viejo amor, la guitarra, los dio a los 7 años, cuando un amigo de su padre, Darío Duarte, también músico, le regaló una guitarra pequeña, el requinto. A los 11 años conoció en los obrajes de Jejuí y Iguazú a Efren Camba y Echeverría, el cual probablemente sin saberlo estaba marcado con sangre y fuego, lo que posteriormente sería su particular estilo. Durante sus frecuentes giras, Juan Cancio Barreto ha viajado mucho, llevando con él el duende juguetón que hay en su música, conquistando audiencias en el Paraguay y fuera de fronteras. Continúa recorriendo el interior del Paraguay y visitando la Argentina, Brasil, Chile, donde sigue cosechando galardones por sus magníficas actuaciones artísticas. Vamos con Juan Cancio Barreto. 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 Vamos con Juan Cancio Barreto.